Del evangelio según San Juan, en la última cena dijeron Jesús a sus discípulos, ahora si nos hablas claramente y no en lenguaje figurado, ahora nos damos cuenta de que tú lo sabes todo y no necesitas de nadie te pregunte, esto nos hace creer que vienes de Dios. Jesús le respondió, ahora si creen, pues se acerca, o mejor ya llegó la hora en que se van a expresar cada uno por su lado y me van a dejar solo, aunque no quedo solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo van a sufrir, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio del día lunes nos presenta una invitación muy concreta y es tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y confianza por qué? Porque normalmente hay dudas, hay temores. Quizás en este momento de la pandemia a veces nos preguntamos dónde está Dios y de pronto no tenemos algo muy claro, pero hoy el evangelio nos invita a tener esa paz, esa tranquilidad, pero sobre todo a tener esa confianza. ¿Qué nos dice? No se desesperen. Yo he vencido al mundo. Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y tengan confianza en mí y es la invitación principal que nos hacen el día de hoy. Entonces, queridos hermanos y hermanas, les invito a eso. Confíen plenamente en Dios y no dudemos de la divina providencia. Dios les bendiga.